1, 2, 3, 4 Quizás a todos nos pasó que en ocasiones mientras escuchábamos un disco imaginábamos estar en el concierto de nuestras vidas frente al escenario, gritando y cantando nuestra música favorita Hay quienes tienen la suerte de salir del país y cumplir ese anhelo Pero que caray, los sueños se crearon para hacerse realidad Y eso, bueno, fue lo que sucedió un día de mayo de aquel año que nunca iremos a olvidar Hola, Costa Rica, es Paul aquí Y estoy subiendo con mi tour de Rock and Roll Para tener una partida, para tener una fiesta con vos Así que suba, está en San José, en el 1 de mayo San José, en el 1 de mayo No pasaría mucho tiempo desde aquel gran anuncio Para que todos empezáramos a poner los relojes en cuenta regresiva Un Beatle caminando entre nosotros Los periódicos, las vallas y la gente que buscaba pronto su entrada Era parte de aquella algarabía Y el día pactado llegó 1 de mayo del año 2014 Como tocaba, había que ponerse la mejor camiseta Beatle Compartir con la gente alrededor del Estadio Nacional Era parte del convivio único del cual todos estábamos expectantes e invitados Las emisoras de radio de corte musical se hacían de oro con el anuncio de los preámbulos Y claro, los comunicados de Meet the Beatles, nuestro fans club oficial, no se hacían esperar Mientras alrededor de la sabana, las filas crecían y crecían Y acaban de iniciar las pruebas de sonido Están practicando de benéfico, Mr. Keith Nuestro corazón se iba a paralizar Y a estadio lleno, el momento llegó Hola chicos Buenas noches San José Estoy muy feliz de estar aquí finalmente Ese día, sin duda fuimos un poquito más felices Las luces, la pirotecnia Se mezclaron en 37 canciones Con las imágenes vivas de un carismático Paul Que un día del mes de mayo Caminó entre nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!